¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Soyey! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos. Como bien sabéis, The Walking Dead es probablemente mi serie favorita o de mis series favoritas está en el top 3. Y bueno, teniendo en cuenta que ahora, en breve, se estrena ya la parte C de la décima temporada y que el año que viene tendremos la temporada número 11, es decir, la última temporada de toda la historia de The Walking Dead, creo que es interesante hacer un vídeo recopilatorio, un vídeo resumen rápido, sin adentrarnos tampoco en muchos detalles de todos los hechos acontecidos hasta la fecha, desde la temporada número 1 hasta la temporada 10B. Así que son muchos años, llegamos 10 años tarde, pero bueno, espero que este vídeo os pueda ayudar. Si ya has visto la serie, este vídeo te va a ayudar para refrescar un poquito los acontecimientos para poder adentrarte perfectamente en esta temporada 10C. Si no has visto The Walking Dead y estás interesado en empezar a verla desde esta parte, cosa que sería bastante extraña, pero a lo mejor te da palo ver 10 temporadas antiguas, también te puede ayudar. Pero tienes que tener en cuenta, por supuesto, que va a estar lleno de spoilers muy graves y habrá un montonazo de datos o personajes o muertes o acontecimientos que no voy a tratar porque quiero hacerlo lo más rápido posible. Así que sin más dilación, sin más historietas, vamos a hacer un repaso completo de todas las temporadas de The Walking Dead. Temporada número 1. Es del año 2010. Nos presentan principalmente a nuestro personaje principal, que es Rick Grimes. Un policía de Atlanta que es herido en un encuentro con unos ladrones y se despierta en mitad del hospital. No se sabe cuánto tiempo ha pasado desde que le hirieron, pero la cuestión es que el tío se despierta y nos encontramos en mitad de un maldito apocalipsis zombie. Rick tiene una mujer llamada Lori y tiene un hijo llamado Carl y su prioridad será encontrarlos o, como mínimo, saber si siguen con vida. Rick está a punto de morir, conoce a diferentes personajes, se da cuenta de la situación en la que está viviendo. El resumen rápido de esta pequeña temporada 1 es que termina reuniéndose con su mujer y su hijo en un pequeño campamento que han instalado, digamos, a las afueras de la ciudad. Otro de los personajes principales o que tendrán gran peso en la historia en las primeras temporadas es Shane. ¿Quién es Shane? El antiguo compañero de trabajo de Rick, el cual le dejó en el hospital atrancando la puerta porque no tenía posibilidad de salvarle en ese momento, pero también, dado a ese acto, él consideró o pensó que Rick había muerto. ¿Qué ocurrió? Se lo dijo a Lori. Lori se lo creyó. En un momento de debilidad, pues sí, hijos míos, Lori se enrolló con Shane. Así que aquí tenemos un salseo del bueno. Después de muchos acontecimientos que ocurren en estos primeros episodios, terminamos con un grupo de supervivientes, con Lori, con Shane, con Carl y con Rick, todos juntos viajando por la carretera hacia un destino incierto. Temporada número 2, que va del año 2011 al 2012. Esta temporada tuvo muchas críticas. La gente consideró que era de las más aburridas de toda la historia, pero a mí me encantó. Hay que tener en cuenta que The Walking Dead es una serie basada en los personajes, en la evolución del ser humano en una situación fuera de lo común como puede ser un apocalipsis zombie. Pero mucha gente se tomaba Walking Dead como una mera serie de mata-mata y claro, hay capítulos aquí donde las conversaciones premian más que el atravesar la cabeza a un muerto viviente. Esta temporada va a estar, digamos, situada en una granja, concretamente en la granja de Herschel, que es un granjero que tiene una serie de hijas como Beth, como Maggie, que acogerá al grupo de Rick durante una temporada. Cabe recalcar el capítulo final de la media parte de esta temporada, que es la leche. Tampoco quiero hacer muchos spoilers, pese a que voy a hacer todos los spoilers del mundo, pero el capítulo número 9, creo, es de los más memorables que vas a ver en estas primeras temporadas. Los dos puntos importantes de esta segunda temporada es que finalmente la granja cae y el grupo tiene que escapar de ella, encontrando una prisión que será el escenario principal de la tercera temporada. Pero la subtrama principal de esta segunda temporada es la relación entre Rick y Shane. Shane poco a poco no puede soportar su ira porque Rick haya vuelto con Lori y se la haya robado y esto terminará trágicamente para este último, ya que Rick le matará y Carl le re-rematará cuando este se convierta en un caminante. A todo esto, Lori está embarazada, que es una cosa muy importante porque, bueno, es uno de esos tabús de la serie. La hija es de Rick, la hija es de Shane, piensa lo que tú quieras. Temporada número 3, que va del año 2012 al 2013. La cárcel, la prisión, será el lugar donde el grupo de Rick vaya a vivir, a buscar un nuevo hogar. ¿Qué ocurre? Hay un tirano en un pueblo cercano llamado Woodbury y este villano es el gobernador, que está todo loco, tiene un serio problema con los zombies metidos en peceras y quiere que el grupo de Rick se pide de esa cárcel lo antes posible. Eso creará un conflicto entre estos dos bandos. ¿Cuál es el resultado? Muchos zombies en la cárcel, muchos zombies en Woodbury, un montón de peleas y la muerte de diferentes personajes principales en la historia. También la aparición de otros, como puede ser Michonne, la muchacha de la katana. Pero bueno, lo principal, el hecho más importante que vamos a vivir en esta tercera temporada es el nacimiento de Judith, la hija de Rick y, lamentablemente, la muerte de Lori en el parto, la cual, pues eso, no puede sobrevivir a una cesárea sin anestesia y en mitad de una cárcel hecha polvo. Un personaje que se va, pero que mucha gente, pues, no le caía muy bien, la verdad, para qué engañarnos. Temporada número 4, que va del año 2013 al 2014. Tras la batalla con el gobernador, en la cual, en principio, nos hemos librado de él, hay una serie de problemas en la cárcel, como una gripe que empieza a atacar a los habitantes, que, claro, empiezan a morirse, convertirse en zombies. Hay muchas víctimas, muchas bajas. Digamos que la gente que vive en la cárcel tiene mucha presión porque había empezado una nueva vida. Habían puesto ahí, pues, plantado cositas, habían empezado a hacer de esa cárcel un hogar y, claro, entre la gripe y el gobernador, que vuelve para darles por saco con un nuevo grupo de personas, esto es un sin vivir. ¿Qué es lo más importante de esta cuarta temporada? Pues que la cárcel en sí cae tras tantos ataques y demás. Se va al carré y hay una serie de personajes que mueren, como puede ser Herschel, el padre de Maggie y de Beth, a las manos del maldito gobernador, pero también hay que destacar que este último también termina muriendo. La verdad es que Michonne se venga de él y le atraviesa el pechito con su increíble katana. ¿Qué es lo que ocurre? Que tras caer la cárcel, el resto de personas, el grupo de Rick, que vivían todos juntos allí, se ha dispersado. ¿Qué ocurrirá en la quinta temporada? Quinta temporada, que va del año 2014 al 2015. Es una temporada un poco extraña, ya que estamos acostumbrados a que los personajes siempre estén en grupo. ¿Pero qué ocurre en esta? Pues que en la primera parte de la temporada, cada uno sigue su camino y más o menos están siguiendo unas vías de tren, ya que encuentran un misterioso cartel que hace referencia a un lugar llamado Terminus. Parece ser que es la solución y todos, sin saberlo ni quererlo, se están moviendo directamente en la búsqueda de este lugar. La terminal, Terminus. ¿Será un buen sitio? Enseguida lo sabremos. Por supuesto, con todo esto van entrando personajes secundarios que van, digamos, haciendo que el grupo se vaya expandiendo y por supuesto también irán cayendo alguno que otro, pero no vamos a estar aquí comentando toda la gente que se va y se viene. Solo los que van a hacer que sea importante la historia. Como era de esperar, Terminus termina siendo un sitio asqueroso que está gobernado por un muchacho que se llama Gareth y básicamente es una caca de la vaca porque es un grupo de personas que practica el canibalismo y básicamente esos carteles son una trampa para atraer a gente perdida, para que vaya para allá, para que le den un zasca en toda la nuca y empezar a hacer un poco de bistecs de humano que me han dicho que están muy buenos, me han dicho que están muy ricos a la parrilla, mmm, como me gusta. Finalmente, tras conseguir escapar de Terminus, tras darle una lección de lo más sádica que se te va a la olla a Gareth y al resto de personas de esta banda, aparecerán una serie de personajes bastante importantes. Por un lado Gabriel, el padre Gabriel, que en principio será un tío muy odioso pero que poco a poco ganará peso en la historia y luego Aaron. ¿Quién es Aaron? Pues Aaron es un muchacho que va buscando diferentes grupos por la estepa para intentar traerles a su ciudad, pero en este caso sí que será una ciudad bastante civilizada. Estamos hablando de Alejandría. Será la primera vez que el grupo encuentra una pequeña civilización en la cual en principio parece que no hay problemas más allá pues de un marido alcohólico o que la gente que vive allí nunca se ha enfrentado con los caminantes. Así que Rick y su grupo tendrán como que empezar a instruir a esta gente en su defensa porque están un poco empanados y entonces Rick y los demás se ven como demasiado superiores o un poco indefensos porque dicen madre mía, es que si nos atacan, todos estos son unos parguelillas, usted va a ir al carré. Entonces básicamente la subtrama de esta parte final de la temporada será como Rick y el resto de gente que le acompaña desde el principio están pensando bueno, si todo se va al traste pues tomamos el control de esta ciudad y a tomar por saco. Es un poco rarito porque parece como que están tomando una vía un poco de villanos pero bueno, de momento ese es el pensamiento que tienen en esta temporada. Temporada número 6. Va del año 2015 al año 2016. Tras una serie de acontecimientos finalmente Rick y su grupo terminan tomando el control de Alejandría y tienen que defender a sus habitantes de una banda de desalmados con una W en la frente llamado Los Lobos. Habrá diferentes ataques, mucha violencia, morirá mucha gente pero finalmente conseguirán librarse de estos malditos muchachos. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo empieza a haber problemas de comunidad. Falta de comida, se van a buscar suministros muy lejos, hay problemas, falta agua, etc. Pero ¿qué ocurre? Pues que misteriosamente encuentran a un personaje llamado Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues es un personaje que vive en otra ciudad y le hace saber a Rick y al resto que no son los únicos, que Alejandría no es la única ciudad de este mundo desalmado. Así que con ello nos van a presentar la ciudad de Hiltop, que es donde vive Jesús y mucha más gente y ahí es donde se va a desarrollar la trama principal. ¿Cuál es la trama principal? Pues que ahí en Hiltop les explican que hay un grupo de saqueadores, de malhechores, de opresores, como queráis llamarlo, llamado Los Salvadores, los cuales exigen al resto de ciudades que les den la mitad de sus suministros para protegerles y en caso de que no cumplan con esa regla, pues se van cargando a gente de vez en cuando. Ellos supuestamente dicen ser salvadores, que les protegen de los males que hay en el exterior, pero claro, están extorsionándoles y están apretando las tuercas en plan ¡Eh! ¿Que conseguís esto de comida? Pues me dais la mitad. Y claro, ¿qué ocurre con Rick? Pues que Rick, ¿qué es lo que sabe hacer? ¿Qué sabe hacer su grupo? Pues sabe matar y sabe pelear. Así que hacen un trato con Hiltop y con el otro resto de ciudades para decir, bueno, pues si yo me encargo de Los Salvadores, si me los cargo, hacemos un trato entre nosotros y hacemos pues trueques, comercio y hay un buen rollo. ¿Qué pasa? Pues efectivamente, Rick y su grupo van a una central de Los Salvadores y eliminan a todos de la manera más cruel posible. ¿Y cuál puede ser esa manera? Pues sí, chicos, clavándoles cuchillos en la sien mientras estos duermen. Parece que todo ha ido bien, pero claro, siempre hay una cara oculta. ¿Y cuál es la cara oculta? Pues Negan, el famoso Negan, que es el líder de Los Salvadores y hasta la fecha será el mayor villano que nos vamos a echar en la cara. O sea, el gobernador y Gareth van a quedar como... Nah, como moscas del pasado en comparación de Negan y Lucille, que es su bate de béisbol enrollado en alambre de espino. Hay que decir que esta sexta temporada, su último episodio, ha sido de los que ha tenido más repercusión en la historia de The Walking Dead y el primer capítulo de la temporada 7 han sido los que han tenido más share y más reacciones y que la gente se quedó más atrapada viendo lo que ocurría, ya que el cliffhanger daba a entender que uno de los miembros del grupo de Rick, que lleva muchas temporadas acompañándole, iba a morir a manos de ese bate de béisbol. ¿Quién será? Lo veremos en la temporada número 7. Temporada número 7 va del año 2016 al año 2017. Básicamente, en esta temporada, el resumen rápido es como Rick intenta luchar, entre comillas, contra Negan y los salvadores. Pero esta temporada, básicamente, es para dejar claro que Negan está por encima de todos y, claro, es muy difícil luchar contra él, pues, siendo solo una ciudad. O sea, solo Alejandría contra los salvadores es imposible, solo Hilltop contra los salvadores es imposible y el reino, que es otra ciudad que se presenta, que el jefe es el rey Ezequiel, un muchacho con rastas y que tiene de mascota un tigre llamado Shiva, pues, claro, se dan cuenta que yendo cada uno por su lado es muy complicado ganar a los salvadores y esta temporada te lo dejará muy claro. Dejará claro que Negan está por encima de todos y que, como no se unan, hijo, esto va a ser imposible. Hay que destacar que las dos piezas que mueren en esta temporada y que es de lo más importante y que es de lo más revelador que, de hecho, ocurre en el primer episodio son Abraham y Glenn. ¡Ay, Dios mío! Los que no hayáis visto la serie no sabréis de quién hablo, pero los que las habéis visto... Se lloró un poquito ahí. Se lloró un poquito, madre mía, hijo, madre mía. Temporada número 8. Va del año 2017 al año 2018. Aquí, básicamente, va a ser la guerra total. Se van a unir todas las ciudades, todos los pueblitos contra los salvadores y va a ser una guerra constante. Toma y daca, toma y daca. Yo te ataco, tú vienes, vienes para acá. Ataco esta ciudad, ataco la otra. No, porque este sobrevive. No, pero vamos a unirnos. Es un lío. Hay un montón de escenas de acción. La verdad es que es muy trepidante y lo principal, lo increíble de esta octava temporada son dos factores. Uno doloroso y uno extraño. El doloroso Carl Grimes, el hijo de Rick Grimes, en esta temporada termina falleciendo. Salva a Alejandría porque consigue esconder a todos sus habitantes en las alcantarillas mientras toda Alejandría es arrasado por los zombies. Pero claro, en este tejemaneje de situaciones termina siendo mordido por un zombie y claro, no le queda más remedio que terminar con su vida de un tiro en la cabeza. Pero siempre dejando un mensaje muy importante para su padre que es que busque la paz, que busque evolucionar y que no sea como los villanos que hemos visto anteriormente. Que no busque la violencia y el matar por matar. Que intente perdonar y que intente crear un mundo de cero. Finalmente, con este mensaje tan profundo que deja Carl en el pozo del alma de Rick Grimes en la batalla final cuando está a punto de eliminar a Negan que de hecho le corta el cuello pues tiene ese momento ahí de perdón y consigue... Bueno, consigue no. Ordena que le perdonen. De hecho, le curan y toma la decisión que en lugar de matar a Negan le va a encerrar en una celda en Alejandría y va a dejarle ahí para que vea cómo toda la humanidad evoluciona y él se pudre en ese agujero. Será una decisión que otras personas del grupo a lo mejor no entienden del todo como Maggie, por ejemplo, que es la mujer de Glenn y este le mató y entonces no tiene muy claro el rollo de dejar a Negan vivo o otras personas como por ejemplo Daryl. Ahí habrá un poquito de resquemor. No vamos a engañarnos. Temporada 9 2018-2019 es una temporada muy importante porque el personaje principal que nos ha acompañado durante toda esta historia es decir, Rick Grimes el cual ya había empezado una nueva vida con Michonne ya se habían hecho una parejita estaba todo parecía que creciendo la muchacha estaba embarazada los salvadores habían caído Negan estaba encerrado parecía que no había ningún problema pues en esta temporada Rick Grimes nos dice adiós. ¿Cómo? Pues no os preocupéis no os preocupéis parece que muere de hecho parece que se sacrifica para salvar a su pueblo cuando una horda de zombies está a punto de atacarles pero parece ser que no de hecho un helicóptero le termina salvando y ahí es cuando dejamos de ver a Rick Grimes en la serie de hecho se habla de que en el futuro habrá tres películas hablando únicamente de la historia de Rick pero claro ¿cuál es el problema? que el resto de habitantes de este mundo piensan que efectivamente que Rick ha muerto entonces claro todo el mundo lo da por hecho ¿y qué pasa? que pasan seis añazos desde esos acontecimientos todo ha evolucionado ha habido un poco de distanciamiento entre los miembros que estaban desde el principio en la serie Maggie se ha pirado Daryl se ha pirado por el bosque Carol tiene el pelo por aquí está liada con Ezequiel Mission es la jefa de Alejandría está un poco desconfiada de todo el mundo ha tenido un hijo bueno demasiada información y la verdad es que nos quedamos todos un poco locos desde el momento en que Rick se piró y pegó este salto temporal de seis años pero lo importante es la aparición de dos personajes la nueva villana bueno o el nuevo grupo de villanos los susurradores es decir dirigidos por Alfa ¿quién es Alfa? la jefa de los susurradores es Alfa una tía muy chunga y un grupo muy chungo de personas que llevan pieles de muerto para digamos infiltrarse entre los caminantes y viven en una especie como de rebaño manada de muertos tienen un trato entre ellos muy extraño y entre todo esto aparece Lidia que es la hija de Alfa que digamos que no tiene muy claro si quiere seguir con este grupo o no y será como el nexo de unión entre los supervivientes que ya conocemos y este grupo de aterradores susurradores ahí habrá una batalla bastante interesante madre mía vaya movida porque es que además Alfa controla a los zombies así que va a enviar una horda de miles y miles y miles de millones de muertos contra nuestros protagonistas favoritos madre mía hijo madre mía y ya llegamos a la temporada número 10 es decir ahora os voy a hablar un poquito de lo que ocurre rápidamente en la parte A y en la parte B ya que en breves estrenan la parte C básicamente el resumen rápido nuestros supervivientes nuestros queridos personajes favoritos como pueden ser Gabriel Carol Daryl etcétera etcétera Judith ya está mayor porque han pasado 6 años desde que la vimos ser ahí más chiquitica pues terminan digamos salvándose terminan ganando su batalla contra los susurradores por un motivo muy extraño Carol hace un trato con Negan para que este se vaya fuera de Alejandría se infiltre en los susurradores y termine acabando con Alfa este lo consigue y es todo muy extraño porque parece que está traicionándoles pero termina siendo digamos como su vía de escape ¿qué pasa? que Beta que es digamos el segundo al mando de los susurradores se cabrea y es el que manda la horda para allá para matar a todo el mundo al final en una jugada maestra Daryl termina acabando con este maldito gigante de casi 3 metros y entonces ya lo único que queda es mandar a esta horda gigante de zombies a tomar por saco ¿cómo lo hacen? guiándoles con máscaras así haciendo como de susurradores hacia un acantilado y así es como termina el capítulo número 16 de esta décima temporada mucha gente sobrevive pero Hiltop ha caído el reino ha caído y básicamente conseguimos que toda esta horda caiga por un precipicio por otra parte un personaje muy importante que no os he comentado anteriormente es Eugene un tío que es muy listo y que ya lleva bastantes temporadas acompañándonos es el encargado de contactar con un grupo que no se sabe muy bien quién es pero este hace un acuerdo y queda con ellos en un lugar concreto ¿qué es lo que ocurre? pues que le acompañan diferentes personas entre ellos Ezequiel el rey Ezequiel y en el último momento cuando parece que nadie se iba a presentar a la famosa cita aparece un grupo de personas de soldados vestidos de blanco que no tenemos ni idea de quiénes son pero que parecen stormtroopers así que ahí se queda la cosa Eugene el rey y demás están atrapados con este grupo que no se sabe quiénes son y por otro lado los zombies de los usurradores han caído por un terraplén así que ahora lo único que nos queda es ver qué hacen el resto de supervivientes qué hace Carol qué hace Lydia qué hace Daryl y muy importante qué hace Negan y qué hace Maggie porque Maggie en esta décima temporada de momento no había aparecido así que nos dejan ahí con este grupo de personas después de toda esta movida que ha ocurrido teniendo que decidir cuál es el futuro así que nada no os la atorro más ahora que ya os he hecho un resumen bastante largo de las 10 temporadas de Walking Dead vamos a ver qué ocurre en esta temporada número 10C así que nada chicos espero que os guste y ahora que ya sabéis lo que pienso sobre todo lo que hemos vivido en The Walking Dead la serie de televisión y tú concretamente tú pequeño policía de Atlanta que ocurre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!